¿Qué es la desigualdad social en el uso del tiempo y las perspectivas de cambio? La relación entre las políticas de tiempo y algunas políticas públicas, especialmente sanidad, educación, empleo, transporte, vivienda y alimentación. Y lo que voy a intentar sobre todo es que sirva para una reflexión posterior. Vamos a empezar con las políticas sanitarias, que yo creo que son las más… a las que más les debiera beneficiar un buen estudio de usos del tiempo. En una serie de encuestas que hicimos desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, encuestas chiquititas, con poco presupuesto, no se pueden comparar, desde luego, en rigor y en tamaño y en periodicidad, con las encuestas que hace el Instituto Nacional de Estadística o EUSTAD, pues dedicamos a aquella encuesta chiquita y luego hemos hecho varias, hemos hecho casi 20 encuestas a estas alturas ya, que de una u otra manera introducen la dimensión del uso del tiempo. Aquí ya lo dedicamos casi en exclusiva al tema del cuidado de la salud. Y aparecía, digamos, como tema principal el cuidado de la salud, pero entendiendo por cuidado de la salud una colección de tareas muy amplias que podríamos definir sobre todo como la preocupación por la salud, en un hospital es bastante fácil definir el cuidado de la salud, pero en un hogar el cuidado de la salud empieza con la limpieza, la higiene, sigue con la nutrición, una alimentación adecuada, con la pérdida de… vamos, la vigilancia de que los esfuerzos no sean excesivos, el cuidado de la salud se extiende al deporte, el cuidado de la salud se extiende a dormir lo suficiente, vigilar que se duerma lo suficiente. Es muy difícil trazar las fronteras de donde empieza el cuidado de la salud fuera del sistema sanitario. De tal manera que no existe una sola encuesta donde se haya definido con absoluta claridad los límites de la actividad de cuidado de la salud. Sería un tema precioso para cualquiera de ustedes que esté pensando en hacer una tesina o una tesis doctoral, establecer conceptualmente los límites del cuidado de la salud fuera del ámbito sanitario. Lo que no ayuda, yo creo que todos estarán de acuerdo conmigo, es que la salud es demasiado importante para dejársela a los sanitarios. Algo que se suele decir de la paz y de la guerra respecto a los militares, pues creo que podríamos decir lo mismo respecto a la salud. La salud nos afecta a todos y aunque haya unos árbitros muy especialistas que son el personal sanitario, a todos nos importa la salud y todos hacemos muchas cosas por cuidar nuestra salud y la salud de los que están alrededor de nosotros. Ahora bien, el sistema sanitario que tenemos, nuestras políticas de salud en qué medida dependen del uso del tiempo de la ciudadanía. Se lo repito, para que lo acumulen para después. En qué medida el éxito, en los objetivos que son mejorar la salud de la gente, depende de las políticas sanitarias, o sea, lo que hacen los profesionales que cobran por cuidar nuestra salud, o de los comportamientos del resto de la ciudadanía en relación con su salud. Comportamientos que son, en muchos casos, preventivos, que tienen que ver con la nutrición, los hábitos alimenticios, los hábitos de trabajo, los hábitos de descanso, los hábitos de sueño, los hábitos relacionados, por ejemplo, con las dependencias y las toxicomanías, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si a un sanitario se le pregunta en qué medida el tiempo dedicado al cuidado de la salud es tiempo de los sanitarios, va a tener la tendencia a contestar que el 100%. Hay una tendencia muy extendida a confundir lo sanitario con la salud. Pues bueno, la verdad es que la salud es muchísimo más que lo sanitario. Pero ¿cuánto más? ¿Cómo definimos, cómo envenimos los recursos que estamos empleando en cuidado de la salud? Yo no conozco a nadie que haya hecho un estudio bueno. Y lo digo después de llevar veintitantos años trabajando constantemente en intentar mejorar la precisión y, digamos, los límites teóricos de este campo. La primera encuesta, esta que les decía, de finales de los 90, que se hizo desde el Consejo de Investigaciones Científicas, en que se le preguntó a una muestra de población mayor de 18 años cuánto tiempo dedica usted a cuidar su salud, no iba demasiado precisada. Cada persona prácticamente interpretó como le pareció oportuno lo que era el tiempo dedicado a la salud. Por supuesto, no estaban pensando en el tiempo que comen ni en el tiempo que duermen, sino porque cada cual entendía que era cuidar su salud. Después comparamos los resultados de esta encuesta nacional sobre uso de tiempo con lo que nos dice la Contabilidad Nacional sobre todos los empleados del sector sanitario. Y sumamos en los dos platillos de la avalanza el tiempo que dedican a cuidar la salud todo el personal sanitario, cosa que lo podemos saber por una serie de encuestas, la de población activa, por ejemplo, y en el otro platillo de la avalanza pusimos el tiempo que, según las encuestas de uso del tiempo, dedica a la población mayor de 18 años a cuidar la salud. Por supuesto, en un caso es una definición muy precisa, aunque había que decir, por ejemplo, el tiempo del médico que entre descanso y descanso se toma un café o habla de fútbol con el colega, ¿ese es un tiempo dedicado a cuidar la salud o no? En la encuesta, ¿cómo nos sale? ¿Como tiempo dedicado a cuidar la salud o no? En las encuestas, el tiempo que se toma el café el médico en el hospital es tiempo dedicado a cuidar la salud. Lo digo para que no parezcan tan malos los datos obtenidos con la población general, que también dicen tiempo dedicado a cuidar la salud y no sabemos exactamente qué es. En fin, teniendo en cuenta que sean malos los datos del personal sanitario y malos los datos de la población general, es mucho mejor tener dos conjuntos de malos datos que no tener absolutamente nada. Y estamos comparando, ya lo sabemos, datos con limitaciones que pueden ir mejorando, pero que entre tanto no tenemos otra cosa. Bueno, pregunta que les planteo. ¿Qué proporcionalidad hay entre el tiempo obtenido, sumando todo el tiempo teórico de trabajo, de los profesionales sanitarios, donde están incluidas las limpiadoras, los ujieres, los cirujanos, el director del hospital, todo el personal que trabaja en el sector sanitario, y el tiempo que dedica la población mayor de 18 años, según encuestas, a cuidar su salud? ¿Qué proporción creen ustedes que hay? Si no estuviéramos haciendo estas preguntas, probablemente nos iban a decir 100-0, porque en la mayor parte de los estudios, cuando hablamos de esfuerzo sanitario, esfuerzo de cuidar la salud, solo estamos pensando en el tiempo del sector sanitario, y nos contestarían 100-0, o sea, el 100% proporcionado por el sector sanitario. Como ya íbamos dando la matraca ayer y hoy, en este curso nadie iba a responder 100-0, es evidente. Ahora, ¿cuánto iban a responder? No estamos hablando de cualificación ni de dinero, solo estamos hablando de tiempo. Por supuesto, no es tiempo igual de cualificado, podemos suponer que es un tiempo con más impacto, pero ¿cuál sería su respuesta? 10-90, me sugieren por aquí, pero 10-90 en el sentido de que el sector sanitario produce 10 o 90. 10. Bueno, ¿alguien da menos? Aquí han bajado de 100 a 10. ¿Alguien piensa que puede ser, por ejemplo, 50-50, 40-60? Bueno, pues yo creo que es que o es muy lista, o se ha estudiado los papeles, o lo que sea, porque la cifra que nosotros estamos manejando es 88-12, o sea, casi 90, casi exactamente igual. En tiempo, o sea, el tiempo que para el conjunto de España dedican los ciudadanos, según ellos dicen, a cuidar la salud propia y ajena, es el 88% del esfuerzo total en tiempo que dedica la sociedad española a cuidar su salud. 12% lo ponen los pagados, los profesionales sanitarios, 88% lo ponen los demás. A la pregunta que les hago es una pregunta política, supongan que ustedes son los consejeros de su comunidad autónoma, los consejeros de sanidad, o salud, o como se llame, donde ustedes viven. Y tienen que hacer planes a medio plazo. Sus planes los van a hacer contando con ese 12% del personal sanitario o contando con el 100% de la población. O sea, sus planes van a estar focalizados al esfuerzo del 88% del trabajo dedicado a la salud o centrados en el 12% del trabajo remunerado profesional dedicado a cuidar la salud. ¿Sus planes pueden ser buenos? ¿Pueden haber buenas políticas de salud si nada más están pensando en el 12% de los profesionales? Si la respuesta es sí, nos vamos, porque ¿para qué vamos a hacer encuestas de uso del tiempo? Si basta con pensar en lo que hacen los profesionales, eso ya nos lo cuenta la encuesta de población activa y otras encuestas. Si me dicen que el resultado final depende mucho del 88% del tiempo proporcionado fuera del contexto laboral sanitario, entonces nos quedamos y seguimos hablando. ¿Se imaginan lo que significa hacer planificación de cualquier conjunto compuesto de dos partes en el que habitualmente solo se tiene en cuenta una parte que tiene una proporcionalidad del 12% respecto al total? Pues eso es lo que estamos haciendo. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Ahora, ¿no tendría importancia si la proporcionalidad entre las partes fuera estable? Eso, por lo menos, tendría menos importancia. La pregunta que yo les hago es, ¿es estable la proporcionalidad entre las partes? ¿Podemos seguir contando en políticas para dentro de 5, 10, 15 años? ¿Podemos seguir contando con que el esfuerzo del cuidado de la salud va a estar fuera del sector formalizado, remunerado, profesionalizado, en una proporción del 88%? ¿Cuántos contestan que sí y que no? En la intervención anterior se hablaba del proceso que en Euskadi se nota perfectamente de transferencia al exterior, de compra de servicios en el exterior. Eso significaría, por ejemplo, que un discapacitado que, como dicen aquí a la abuela, la aima, pues la amona, tradicionalmente era la que cuidaba al, como se dice, padre, al abuelo, pues a la itona. La amona cuidaba a la itona, ¿no? Vale, eso nos sirvió hace dos generaciones. Lo que estaba apareciendo en los datos que antes la ponente anterior nos estaba dando es que cada vez más se le dice a un peruano o a un ecuatoriano que sea él quien cuida a la itona, ¿no? O a la amona, porque nosotros ya estamos pendientes de otro tipo de metas y no queremos que una de nuestras metas sea hacernos cargos de estas cosas. De aquí a cinco, diez, quince, veinte años, ¿qué tipo de políticas sanitarias tenemos que hacer si la población que está proporcionando el 88% del cuidado quiere bajar su participación a qué proporción? Pues yo, en fin, si ustedes fueran consejeros de Sanif en Euskadi, yo les diría, pues mira, hace un cuadrito, una tablita y di, objetivo a conseguir, porque la población no lo va a exigir, para dentro de cinco años, para terminar esta legislatura, en lugar de contar con el 88% de mano de obra dedicada al autocuidado y al cuidado de los demás no remunerada, voy a tener que contar con que en lugar de poder disponer del 88, nada más voy a poder disponer, vamos a suponer del 75, a cinco años, según la legislatura. Si bajamos del 88 al 75, eso significa que hemos bajado, ¿cuántos puntos? Del 88 al 75, que alguien me ayude, ¿eh? Trece puntos, vale. Parece muchísimo, les parece demasiado bajar trece puntos en una legislatura, sí, vamos a suponer a lo mejor un poquito menos, cinco puntos más o más, del 88 al 83. Entonces, depende probablemente de qué partido político voten ustedes. Si votan a un partido político determinado que opina que los servicios hay que tenerlos en los hogares y que el hogar tradicional está muy bien, me van a decir que es una burrada pensar en un descenso del 13%. Si votan a un partido en que, como parte del programa político, está la creación de muchos servicios públicos o la extracción y derivación de los recursos tradicionales del hogar hacia afuera, pues probablemente ustedes me van a decir que, en fin, otra propuesta distinta. O sea, es profundamente político los objetivos que nos marquemos. Ahora, ¿con qué está relacionado ese tema? Por ejemplo, pues está relacionado con las políticas que ese partido al que ustedes voten proponga en temas de inmigración. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo en el caso concreto de la salud, es decir, vamos a ver, que afecte lo menos posible a la sociedad de origen. ¿Cómo conseguimos que el impacto sea mínimo? Que afecte a las sociedades externas, con niveles bajos de rentas y que sean ellos los que, de esa manera, resuelvan el problema. Hay nuna ya no cuidar a Aitona y madre no cuida a hijo porque quien le cuida es alguien que traemos de fuera. Lo traemos de fuera, le pagamos poco, que esa es la condición fundamental, porque si le pagáramos igual que aquí, lo cuidaría la vecina del quinto o el vecino de dos portales más abajo. La razón fundamental que explica por qué son ecuatorianos, peruanos, etcétera, es que estamos dispuestos a pagar poco, o sea, estamos dispuestos a sacar del ámbito no remunerado para pasarlo al ámbito remunerado, pero con bajos costes de la transferencia. La manera más baja de derivar es contratar mano de obra de bajo nivel de remuneración. ¿Cuánto tiempo van a estar los ecuatorianos o los peruanos que están haciéndose cargo de este tipo de tareas, cobrando como promedio la mitad que un español ha salariado que trabaja en una residencia o en un hospital? ¿Cuánto tiempo? Pues poco tiempo, porque lógicamente en cuanto puedan seguirán a otro sector que les pague mejor, en cuanto puedan tendrán papeles y al tener papeles podrán protestar, y en cuanto puedan protestar y tengan papeles tendrán capacidad para sindicarse y en cuanto estén sindicados pedirán que los salarios sean más altos, y lo que decíamos al despedirnos en la sesión anterior, impedirán la acumulación de tareas, la densificación que al trabajador le produce un estrés considerable y que en todos los estudios de calidad de vida y de calidad de trabajo, pues aparece como un elemento negativo. Acabarán pidiendo lo mismo que los que estaban ya aquí antes. Y en ese momento la ventaja comparativa que tiene de cara al mercado, el trabajador inmigrante la perderá. ¿Cuánto nos va a costar perder un 5% de aimonas? Nadie ha dicho ni media palabra sobre la aportación económica de las aimonas en la economía española o en la economía de Euskadi. Yo creo que ya es hora de que alguien lo haga. Se están empezando a hacer un poco con las cuentas satélites. Un poco. Pero piensen, por ejemplo, en las cuentas del sector sanitario. Nosotros, en un libro que no hemos mencionado hasta ahora, que se llama Los costes invisibles de la enfermedad, que acaba de agotar la segunda edición, lo ha editado la Fundación BBVA, analizamos con datos del propio Ministerio de Sanidad el coste solo en personal de un enfermo que estuviese internado en un hospital de la Seguridad Social los 365 días del año. Como saben, la Seguridad Social tiene muchos tipos de hospitales. Algunos son mucho más caros que otros. ¿Por qué son más caros que otros? Fundamentalmente porque son consumidores intensivos de tiempo cualificado. Por ejemplo, un hospital quirúrgico es carísimo. Un hospital que solo se dedicase a hacer operaciones, pues si tuviésemos un enfermo que le están operando los 365 días del año, pues bueno, es que costaba el Palacio Real. Vaya, sería increíblemente caro porque sería consumidor intensivo y además muy cualificado. Los más baratos de todos los hospitales son… Me ayudan a pensar cuáles son los más baratos de todos los hospitales porque consumen poco tiempo y poco cualificado. ¿Los? Pues podríamos pensar que son los genétricos, pero casi, pero no. Porque los genétricos, los ancianos tienen la mala costumbre de ser… tener altos índices de morbilidad. Entonces, aunque efectivamente no estén consumiendo tanto como un quirúrgico o un hospital especializado en maternal o en agudos, en cualquier caso consumen bastante cantidad de tiempo de cuidadores. Los más baratos de todos son los de enfermos mentales de larga duración porque son enfermos que por su edad están bien, o sea, no tienen achaques continuos y por una parte con un nivel de sedación y de vigilancia adecuado, pues pueden pasar mucho tiempo sin tener casi intervención y entonces pueden ser además vigilados y cuidados y atendidos por personal muy poco cualificado. Total, que los más baratitos de todas las soluciones que pasan por la institucionalización son los psiquiátricos de larga duración. Bueno, solo un consumo de personal en tiempo vendido al mercado, ¿saben cuánto consume un enfermo que estudia los 365 días del año? Y estoy hablando de datos de hace cuatro años porque no los tengo más recientes. ¿Saben cuánto cuesta? En los hospitales de la seguridad social que no chanchullan demasiado, como pasa en los centros privados, donde los precios pueden ser mucho más baratos porque se ofrecen menos servicios y, sobre todo, la condición de los trabajadores es muchísimo peor. No están sindicados, no están regulados por ley, digamos, y las condiciones de los trabajadores, por ejemplo, un indicador magnífico es la proporción de personal inmigrante. En las residencias privadas la proporción de personal inmigrante es altísima y están en una situación de los cuidadores mala. Vale, pues en un hospital de la seguridad social, ¿cuánto cuesta la plaza más barata de un enfermo que estudia todo el año? ¿Alguien sugiere una cifra? Como antes lo hiciste también no digas nada, no sea que ahora ya es… ¿Eh? 3.000 euros al día que al año, bueno, eso es mucho, ¿no? 3.000 euros al día, hombre, 50.000 pesetas al día. Eso no llega a 500 euros. 50.000 es como 300 euros al día. 300 euros al día. Bueno, pues yo les puedo decir, el coste anual en personal hace cuatro años como conjunto para todos los psiquiátricos de larga duración era 4 millones de pesetas al año. O sea, institucionalizar en un hospital, que en definitiva lo que significa es que el tiempo de ese 88% que decíamos que aporta el total del tiempo se monetarice y pase a desarrollarse en un contexto hospitalario, donde gana en la productividad de que un mismo cuidador puede estar cuidando a muchos, pero encarece en el sentido de que es tiempo pagado y más cualificado. Bien, 4 millones. ¿En Euskadi cuántas personas mayores de 75 años hay? ¿Qué proporción de la población lo es? Vale, no me den la cifra, piénsenlo nada más. Ahora piensen cuánto va a haber dentro de 20 años. Si Euskadi tiene la misma dinámica que toda la Unión Europea, en los estudios que nosotros hemos hecho, la población de más de 80 años, de aquí al año 50, va a crecer un 297%. 297%. ¿Se imaginan lo que significa con los presupuestos asignados al cuidado de la población mayor de 80 años? La población hasta los 65 tiene unos niveles estupendos de salud. De los 65 a los 75 todavía están muy bien y ahí hay un recurso muy fuerte porque están económicamente cubiertos y en buen nivel de salud. Pero a partir de los 75 todos los indicadores de salud se desploman y lo que estamos haciendo es crecer constantemente a un ritmo mucho más alto que en el resto de la población, la proporción de población mayor de 75 años. En concreto, para toda la Unión Europea, los mayores de 80 años van a triplicarse en 50 años. Imaginen lo que significa en el juego de presupuestos entre el concejal de urbanismo, el concejal de asuntos sociales, el concejal de sanidad, que de repente llega uno y les dice mira, yo si antes necesitaba tantas horas de cuidadores, ahora se me han multiplicado por tres. Pero es que además, esos cuidadores, ¿cómo van a ejercer la función del cuidado en términos de tiempo? Hasta ahora, ¿quién se está haciendo cargo de la inmensa mayoría de la demanda de cuidados? De los grandes dependientes cronificados que les espera por delante, no sé si se sabe, 8, 10, 15 años por delante en que van a ser grandes consumidores. ¿Quién se está haciendo cargo? Pues básicamente sus esposas. Sus esposas que a su vez son mayores, que a su vez, en muchos casos, ellas mismas necesitarían que les cuidaran. ¿Saben cuál es el porcentaje de depresiones en cuidadores de discapacitados, fundamentalmente sobrevenidos por edad? O sea, parece que lo he dicho, ¿no? El porcentaje de depresión reportada, manifestada, entre cuidadores de grandes dependientes. Es un problema del tiempo. Está directamente asustado con el tiempo de dedicación y la falta de expectativas de disponibilidad de tiempo para otras dedicaciones. ¿Quién da una buena cifra sobre cuál es el índice que estamos encontrando? Además, resulta que lo que hemos encontrado para España es parecidísimo a lo que parece para otros países. Índice de depresión entre aquellos que tienen el horizonte de tiempo totalmente cedido al cuidado no remunerado, casi siempre en exclusiva de un gran dependiente. ¿Qué hago por ahí? Ay, es que aquí no me puedo lucir nada, se lo saben todo. Nos sale el 33%, el 33%, 33% de depresión reportada. Por eso se le añade dolor de espalda si la mayor parte de los casos, además, no tienen mucha voz para protestar y gritar. ¿Por qué no tienen voz? Pues por lo que antes señalábamos, porque son mujeres y porque son mayores. Y entonces no tienen el sentido de la pérdida y, en cambio, tienen el sentido de la coacción social de que era su obligación. También lo tienen, por supuesto, socializado internamente. Lo hacen porque es su obligación y su gusto, porque es su deber y también su placer, en muchos casos. La mezcla del deber y el placer es un producto cultural y social tan intrínsecamente creado que es muy difícil disociarlo. El que siente el deber sufre tanto cuando no cumple el deber que está atornillado al leer. Luego, los mecanismos de una sociedad para conseguir que un colectivo no rompa su tradicional deber es precisamente convencerle de que es su deber. Me he expresado con claridad qué nivel de cambio social podemos introducir si están funcionando simultáneamente los mecanismos coactivos de convicción de que algo es deber de alguien y solo de alguien. Bueno, pues les decía, a cuatro millones el más baratito de los hospitales de la seguridad social, si vamos a triplicar el porcentaje de personas de más de 80 años, que hasta ahora la demanda, estamos haciendo cálculos mal hechos, porque estamos calculando que la demanda va a crecer en función del crecimiento demográfico. Bueno, ¿me estoy explicando claro lo que digo? Decimos, como vamos a tener tres veces más viejos en situaciones de alto riesgo de morbelidad, necesito que me tripliquen el presupuesto. ¿Necesitamos que nos tripliquen el presupuesto o es mucho más lo que necesitamos? Es que necesitamos muchísimo más que triplicar el presupuesto, porque lo que va a crecer tres veces es solamente el número de personas mayores. Pero el número de personas mayores cuya alumna tiene ahora otras ideas en la cabeza y sobre todo cuya hija está en el mercado de trabajo y le supone la pobreza inmediata, el abandono del empleo, eso es lo que va a crecer no tres veces, sino 50 veces. Entonces, la cantidad total de personas que realmente van a necesitar que se les concedan tiempo es mucho mayor. El tiempo remunerado institucional, en el que todos tenemos algo que decir, es mucho mayor que esa triplicación, ese 297%, que ya nos permiten prever como punto de partida las previsiones demográficas. Y además se le añade otro elemento. En las políticas sanitarias, cada vez ponemos más alto la cuota de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Piensan en los asilos antiguos. En los asilos antiguos se suponía que un viejo estaba bien tratado con que se le diera, ¿qué? Pues casi nada más un sitio donde no tuviera peligro y sopitas de pan. Hoy, un sitio cualquiera está con aire acondicionado, habitación se busca, habitación, que es eso de una cama compartida, por supuesto, ha sido lo tradicional en Europa. Las camas se ponían unos por los pies y otros por la cabeza. En las camas de los asilos. Era la cama misma estaba compartida. Las situaciones de higiene no comparen, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a estándares de calidad cada vez más altos. O sea, el coste de disponer de un tiempo para cuidar, a que descuido el tiempo transcurre en condiciones de extrema dependencia, es una factura de la que resulta hasta difícil imaginarse los límites. ¿Qué van a hacer los movimientos sociales en relación con este tema? ¿Quiénes son los actores sociales ante el tema de la prestación de tiempo a los grandes demandantes de tiempo? Ya hemos señalado uno, y también nos hemos hecho referencia al segundo, ¿no? ¿Se les ocurre alguna fórmula para repartir el tiempo que necesitan los que consumen mucho tiempo? Y todos. Y todos. Y todos. Y todos. Y todos. Pues yo no creo que pueda haber un programa político de mediana importancia y medianamente respetable que no lleve consigo una propuesta de redistribución del tiempo. Porque, en concreto, las demandas sanitarias están generando una nueva clase. Antes yo les hablaba de la abuela esclava, ¿no? Que era un poquito exagerado. Pero es que las condiciones de trabajo de los cuidadores de grandes dependientes se asemejan en muchísimos casos a la esclavitud. Se imaginan unos convenios colectivos que dijeran No tienes derecho a domingos. Conflicto social. No tienes derecho a interrupciones en verano. Conflicto social. No tienes derecho a descansar por la noche. Conflicto social. No tienes derecho a tener un espacio propio en el que el otro no entre. Bueno, pues estamos estos días terminando un estudio sobre el ictus y las demandas de tiempo de los enfermos de ictus. ¿Saben qué es el ictus? El ictus es una especie de infarto cerebral. O sea, no el infarto en el corazón, sino en el cerebro. Que puede ser o por falta de riego o por exceso de riego y hay una hemorragia. En los grandes dependientes, eso significa que cuando da el primer ictus, a lo mejor le quedan al dependiente por delante. Nadie sabe cuánto le queda, porque le puede venir otro y morirse. Sanar es casi imposible. Pero le pueden quedar por delante 8, 10, 20 años de vida. Y la persona que se hace cargo de ellos, quiere decirse que inmediatamente se produce un fenómeno algo así como los siameses, ¿no? Donde quiera que haya un gran dependiente, necesita un siames. Y el siames es la persona que estructuralmente se le ha asignado la carga del cuidado. Se lo llevan a vivir a su propia casa o se marchan ellos a casa del dependiente. El dependiente tiene un esquema del tiempo que no se parece en nada al de ninguno de los que estamos aquí. El dependiente es angustioso leerles, por ejemplo, escucharles las entrevistas, donde dicen que se le ha caído una servilleta y quieren recoger la servilleta. Y sencillamente el tiempo hasta que alguien les da una servilleta es un tiempo que, podríamos decirlo cinematográficamente, ¿no? Es un tiempo que se densifica, se tragediza, se convierte en intenso, en conflictivo. No puede coger una servilleta hasta que alguien viene y le da la servilleta. Pero desde el punto de vista del cuidador, eso significa que los ciclos a los que estamos acostumbrados, descanso, actividad, desactividad, el ciclo del cuidador es un ciclo constante, 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 donde no existe el principio ni el fin. Y así durante años y años y años y años. Hay gente, cosa muy frecuente en las zonas urbanas grandes, que además le sucede en un momento de confinamiento espacial. Bien, a todos nos gustaría pensar en, por cierto, eso que tiene esa escalera es un ascensor, ¿no? Esa cosa negra que va, ¿eh? Es un ascensor para personas que no puedan subir por sí mismas. Está bien, porque gran parte de las personas grandes consumidores de tiempo que tenemos en estos momentos en España viven en pisos altos, porque son personas mayores, de la época en que se construía muy baratito, y entonces no tienen ascensor las casas. Mientras uno tiene 20, 40, 50 o 60 años, que no tenga ascensor la casa, no tiene ninguna importancia. Cuando uno vive en el tercero y de repente tiene un problema de movilidad, significa que no puede salir nunca a la calle. Nunca. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿quién le va a prestar el tiempo a los grandes consumidores de tiempo? Los movimientos de mujeres se están organizando para que no se derive hacia ellas la gran demanda de tiempo. Los movimientos de mujeres han tenido una respuesta interesantísima, ¿no? Tenían dos grandes demandas de tiempo. Tres grandes demandas de tiempo. Una era el tiempo de los grandes consumidores de tiempo, que son sus parejas, que lo que tienen es, digamos, un convenio matrimonial o, en fin, de convivencia, y dicen, yo me especializo, trabajo para afuera, tú te especializas, trabajas para adentro, y intercambiamos. Lo que yo te doy en un sistema de gananciales, tú lo recoges, y en realidad todos de los dos. Si es así, nada que objetar, porque es un sistema justo. El único problema es cuando ellas o ellos quieren cambiar la proporcionalidad. Dicen, no, no, a mí es que no me compensa porque no me da seguridad a largo plazo, porque no me realizo, porque yo no he estudiado para esto, yo no quiero seguir con esa fórmula. Ahora no voy a entrar en ese tema. El otro colectivo gran demandante son los niños, junto con los viejos, que es donde se concentran la mayor parte de los discapacitados por discapacidad sobrevenida. ¿Cuál ha sido la respuesta? De Euskadi, y desde luego de España, y de todos los países desarrollados, en España más que en otros, a la demanda de tiempo no remunerado de los niños. ¿Qué es lo que hemos hecho? El niño es fundamentalmente el gran consumidor de tiempo. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Cómo hemos resuelto el problema? Pues no tenemos niños. Ya está. Entonces, eso es el principio de la escala. Como son grandes consumidores de tiempo, en dinero no consumen tanto. Dicen los niños, que son carísimos, pero bueno. Pero lo que de verdad son inmensamente caros es en consumo de tiempo. Lo que hemos hecho ha sido decir, ya está, pues como los niños consumen mucho tiempo, no tenemos niños. Y los que tenemos, pedimos el concurso de población inmigrante o pedimos que se haga una derivación del ámbito doméstico al ámbito no doméstico. Más ahora estos días, en que todos los planes nos fallan los habituales, pues los chicos, todos los ayuntamientos inventando actividades extraescolares para el verano, los campamentos, los intercambios, los juegos, cuentacuentos, cualquier cosa. Porque el niño que consume tanto tiempo, hay que, en verano, cuando fallan por el sistema precisamente de derecho al tiempo remunerado de ocio, pues fallan todas las ayudas familiares. Pero el otro colectivo es el de los ancianos, que son los grandísimos consumidores de tiempo. ¿Queremos alargar el periodo de consumo del tiempo? Pues yo creo que ahí entramos en una dinámica que estamos nada más empezando, ¿no? Que son, ¿quién tiene la llave para decidir cuál es el tiempo que queremos vivir y el tiempo que no queremos vivir? Hasta ahora, en la legislación española, vivir, o sea, el tiempo es algo sobre lo que no tenemos acceso. Fíjense qué bonito todo lo que estamos hablando del tiempo libre. Tiempo libre, tiempo libre, tiempo libre. La pregunta clave sería, ¿es libre el tiempo? Pero es una pregunta de mucho calado y mucha gente se asusta y se pone incómoda y empieza a revolverse en el asiento. ¿Cómo? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué piense yo sobre si el tiempo es libre? Con lo fácil que es hablar del tiempo libre, en cambio es casi imposible hablar de la libertad del tiempo. Me siguen, ¿verdad? El tiempo libre, qué cosa más light, más descafeinada. Todos hablar del tiempo libre y además de paso hacemos negocio con el tiempo libre. Pero hablar de la libertad del tiempo, ah, eso sí que es un tema clave. Porque es la libertad del sujeto. ¿Libre respecto a qué? El tiempo es una obligación, es un derecho. El tiempo es la vida. No hay tiempo fuera de la vida. El tiempo infinito del espacio y de... Y bueno, eso no nos importa a los humanos. A fin de cuentas se nos bloquea el cerebro y cuando empezamos a pensar en el espacio infinito y en el tiempo infinito se nos saltan los plomos mentales y desconectamos. Nos importa nada más el tiempo que vivimos, que es el tiempo experiencial. Ahora, el tiempo es la vida. Somos libres en el uso del tiempo, pero si no somos libres en el tiempo fundamental. Somos libres entre una vez que estamos obligados a vivir el tiempo, tomamos decisiones sobre cómo libremente distribuimos un tiempo que no es libre. Ahora nos enfrentamos con una toma de decisiones respecto al grado de libertad en el final del tiempo. Mi generación, por ejemplo, estamos orgullosísimas y orgullosísimos de que hemos conquistado la libertad en el principio del tiempo. La libertad en el principio del tiempo son los métodos de control de natalidad. Todavía yo he sido delincuente por consumir píldoras anti-baby. Porque hasta el año 78 con la Constitución no se podía consumir ni usar técnicas de control de la reproducción, nada más que con fines terapéuticos. Entonces hay un informe divertidísimo, vamos divertidísimo, en aquel momento no tenía nada de divertido. Justo antes de la Constitución en que se habla de que la mayor causa de delincuencia en España es la venta de 800.000 anticonceptivos orales, como la euginona y neuginona, que se estaban vendiendo y que ya sospechaba el fiscal general del reino que no era con fines terapéuticos, sino con fines de alterar las leyes naturales de que una vez que uno tiene relaciones corre el riesgo de quedarse embarazada. Entonces había 800.000 ventas, que lo decían las empresas farmacéuticas, justo antes de la Constitución. Y la mayor causa de delito en aquellos años era precisamente el delito leve, porque realmente nunca estaba castigado. Y todo el mundo tenía un médico amigo que le daba las recetas poniendo 15 de enero, 15 de febrero, 15 de marzo, 15 de abril. Y luego siempre había alguna farmacia más o menos amiga, en las que no eran amigas, le echaban uno con caja destemplada. En fin, eso ha sido un cambio político de enormes consecuencias que hizo la generación de los que ahora tenemos los 60 y los 70 años. Fue el control del inicio del tiempo. No para nosotros mismos, que no lo pudimos elegir, pero sí el tiempo que nosotros regalamos a la generación siguiente. Les llamamos a disfrutar de la fiesta del tiempo, pero está sin resolver el límite político de la salida del tiempo. ¿Va a suceder en los próximos años un debate y una respuesta social en el sentido de abrir la frontera en el límite posterior del tiempo o vamos a seguir con la frontera encerrada en el límite del tiempo? Pues en España hay un caso muy famoso que se enterró en San Pedro, como ustedes saben. Ramón San Pedro decidió que quería cruzar por sí mismo la frontera de la obligación del tiempo. Quería que la salida del tiempo fuera libre. Peleó de un tribunal tras otro y no lo consiguió. Finalmente se suicidó tomando una cosa espantosa con una pajita delante de un vídeo casero que mostró cómo iba sufriendo los horrores de la agonia porque quería cruzar la frontera del tiempo por su deseo personal y no esperando a que la enfermedad lo fuese matando poco a poco. Decidió que tenía esa autonomía. ¿Qué queremos para Euskadi? ¿Qué queremos para España? ¿Qué queremos en otros sitios? ¿Queremos la autonomía en la disponibilidad del tiempo o el tiempo libre es solamente un eufemismo para referirse a la libertad de usar el tiempo obligatorio? No es baladí el tema, sobre todo cuando, como les insisto, la población de personas mayores de 80 años va a triplicarse en 50 años y todos nosotros nos espera, estadísticamente hablando, un final de nuestra vida con más de 10 años en condiciones fuertes de no validez, donde dependeremos de otros, donde nuestro tiempo de vida estará directamente dependiendo de que otros nos cedan su tiempo. Pero ¿quién nos cederá el tiempo cuando nuestro tiempo solo sea tiempo para depender de los otros? Bueno, algo les he dejado para pensar, ¿no? ¿Y qué decimos, por ejemplo, con transporte? ¿Cuáles son las políticas de tiempo en el transporte? Yo estoy harta de leer estudios sobre el coste del transporte, en que nada más me hablan de gasolina, de conductores y de vehículos. Bueno, pero si el gran coste del transporte, donde debiéramos de insistir para hacer políticas públicas de transporte, no es los materiales para el transporte, sino el tiempo del transporte. ¿Cuánto tiempo dedican ustedes a transportarse? Ya les comentaba antes que en Tokio puede llegar a ser hasta ocho horas. Pues, yo tengo un récord en mi vida, tengo un récord, claro, en una cosa un poco rara, era el día en que empezaba en Madrid el puente de la Almudena. Y además se me dio muy mal y solamente una vez en mi vida. Pero ese día tardé ocho horas en volver a casa. No, ese día, entre todo, coincidió que había un pequeño incendio en la Castellana a la entrada en Madrid que me dificultó la entrada. Y luego, el principio del puente de la salida. Ocho horas dediqué ese día a transportarme. Claro, no es lo habitual, pero ¿cómo se hace un análisis de costes-beneficios en las políticas de transporte si no se incluye el tiempo dedicado al transporte? Podemos minimizar el tiempo de transporte y el coste, aunque no minimicemos el tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo ir de pie y achuchado en un sitio desagradabilísimo en el metro que ir en un metro limpio, seguro, transparente, que no se mene demasiado y se pueda ir leyendo. Podemos dulcificar las condiciones. Incluso puede ser divertido. ¿Por qué el tiempo de transporte es un coste y el tiempo de viajar es divertido y es un ocio y es un beneficio? Bueno, pero en cualquier caso, ¿cómo hacemos las políticas de transporte si no hacemos análisis de los tiempos que emplean los transportados? ¿Cuánto tiempo le dedican ustedes al transporte? ¡Qué suerte! Oigo por ahí a alguien que dice muy poco y digo, ¡qué suerte, caramba! Pues eso supongo que es un indicador de calidad de vida, ¿no? No tener forzosamente que dedicar todos los días. Ahora, eso condiciona, por ejemplo, las políticas urbanísticas. ¿Políticas urbanísticas de descentralización o políticas urbanísticas de concentración? Ayer venía en… ¿en qué periódico? No, lo leí en el avión, en el Ronda. La ciudad de Lagos, en Nigeria, con 12 millones de habitantes. Uno suele pensar en ciudades grandes y piensa en Tokio, en Nueva York, y no piensa que hay ciudades como, por ejemplo, Cairo o Lagos, que son ciudades enormes y que están territorialmente en África, ¿no? Donde el transporte no tiene ninguna que ver con el transporte que nosotros conocemos. Yo no sé si se me permite la broma. Bueno, no la voy a hacer porque es demasiado fuerte. Pero, en fin, en algunos transportes de estos países que yo he visto, ¿cómo puede alguien salir físicamente íntegro después de pasar por el grado de apretujamiento que se da en el interior de un autobús? O por el grado de riesgo que se corre a veces en ellos. La integridad física, el cuerpo de uno no es separable en absoluto del cuerpo del de al lado, y no ya del de al lado, sino del de cuatro o cinco que estén rodeándole a uno. Aquello se parece más a una masa de croquetas que a una individualización de los pasajeros. Tiempo de transporte. ¿Cómo no vamos a tener en cuenta las encuestas de uso del tiempo? Bueno, yo creo que Ana Alberti me va a decir, ¿y dónde está el tema de género en todo esto? Pues vaya que sí está en el tema del transporte. Por ejemplo, en el tema sanitario no lo voy a decir siquiera. Quedó clarísimo que es un tema que nos afecta absolutamente en función del género, de la clase social también, pero en función del género es decisivo, porque ¿qué mujer va a poder preparar oposiciones si tiene que hacerse cargo del cuidado de personas mayores o que están en situaciones de dependencia? ¿Quién va a descansar si tiene una obligación de cuidar? En el tema del transporte, ¿tiene algo que ver el género? ¿En cuantas familias en España solo hay un automóvil? ¿En las que solo hay un automóvil quién lo usa? Si ustedes hacen políticas que sean igualitarias y democráticas en función de género, o por lo menos sensibles al tema del género, cuando construyen transportes públicos, ¿en quién tienen que pensar? Pues los varones van en mucha mayor proporción en automóvil y las mujeres van en mucha mayor proporción en autobús y en metro. Supongo que aquí es igual que en todas partes, que uno se monta en el autobús y mira alrededor y dice, caramba, mayoría de mujeres, los tiempos dedicados al transporte afectan, por ejemplo, ¿a qué? Pues afectan al ocio, afectan a la accesibilidad a todo tipo de servicios que sirven para la promoción social y afectan al acceso al empleo. No sé cómo es en San Sebastián. Les puedo decir, en Madrid, no coinciden los yacimientos de empleo con las zonas de residencia, sobre todo las de un nivel socioeconómico más bajo, son las obreras, fundamentalmente. Entonces, imagínense que es una tarta de estas, que Madrid más o menos sea un círculo y tenemos, si están colocados aquí los yacimientos y aquí las ciudades dormitorio de la población obrera, para acceder aquí, que es donde hay empleo, ¿qué hacen las mujeres? Pues toman un autobús o dos o tres que les lleva al centro de Madrid, como las agujas del reloj, ¿no? Y desde el centro de Madrid, que es una zona mejor surtida, vuelven a tomar los autobuses que haga falta para llegar a la zona de la periferia, pero en el otro lado de la corona metropolitana, donde están los yacimientos de empleo. Entonces, se pasan una hora para llegar a una zona bien comunicada, media hora para llegar a la otra zona, cuando acaba vuelven y vuelven atrás. ¿Le compensan a las mujeres obreras hacer un trayecto en el que ya han perdido en transporte la mayor parte del tiempo? No les compensa, tienen que dejarlo. En definitiva, es una barrera importantísima el transporte que pueden utilizar para su accesibilidad al empleo. En cambio, su propio compañero, si solo tienen un coche, ¿qué es lo que hace? Pues, primero, en las políticas públicas ya se ha tomado una decisión previa en el sentido de facilitar transporte privado frente al transporte público. Si el transporte privado tiene una radial, perdón, una radial, tiene una de circunvalación, como la M40, M50, etcétera, en términos de tiempo es bastante fácil. Nada más salen de la periferia y hacen así y llegan. Y en coche, además, es bastante poco tiempo. Ahora, ¿eso cómo se traduce en posibilidades de acceso al empleo? Pues, en que los varones con coche llegan al empleo y las mujeres sin coche no llegan al empleo. Entonces, si hacemos unas políticas públicas de transporte que faciliten de verdad el acceso al empleo a todo el mundo, tendremos que estar pensando en un transporte público de tipo circunvalación y no solamente en un transporte público de tipo radial. ¿Qué pasa con alimentación o con vivienda? ¿Qué ha quedado, por ejemplo, en términos de tiempo, de aquel sueño de los urbanistas andriosajones de hacer ciudades jardín? Pues la ciudad jardín se ha convertido en una trampa mortal para las mujeres, que en Estados Unidos lo llaman el comúntimo. El comúntimo es una cosa terrible porque significa una jaula dorada. En la ciudad jardín, que es una unidad muy cerrada solamente para residir, en términos de tiempo es completamente inabordable para quienes tengan, además, una responsabilidad familiar. ¿Se imaginan? ¿Aquí hay algo parecido? Hay barrios en los que esté concentrada… Pero claro, San Sebastián es una ciudad chiquita. Imaginen una ciudad grande, donde la distancia puede ser muy fácilmente 30 kilómetros. Entre donde está el barrio residencial y donde están las zonas de empleo. Piense en Nueva York, por ejemplo. Esas distancias hacen que el comúntimo, el ir y el venir sea inasequible para toda la gente que no tenga las 24 horas del día disponibles para su trabajo. En definitiva, deja a las mujeres fuera del mercado de trabajo. Hacemos un organismo pensando en que las funciones estén mezcladas o en que las funciones están separadas. Si las funciones están muy desagregadas y ponemos lo laboral por un sitio, lo productivo, cosa que se puede entender en la época en que eran tan contaminantes las industrias, se protegía a la población llevándole a un sitio muy alejado de las industrias. Pero ahora mismo el diseño bueno no es un diseño segregador, sino que es un diseño mezclador. El buen sitio es aquel que no estás lejos de tu puesto de trabajo. Pero eso significa ser consciente del problema de los costes en tiempo a la hora de hacer el diseño urbanístico. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con alimentación? Tiempo dedicado a cocinar. ¿Qué salió en la encuesta de Euskadi? ¿Cuánto tiempo le dedicáis a la alimentación? Yo recuerdo que era mucho en el 93 que me lo estudié. Bueno, pues en la alimentación hay dos cosas. Una cosa es el tiempo dedicado a comerse el producto, o sea, disfrutar el producto, y otra cosa es el tiempo dedicado a producir el producto. Resulta metodológicamente bastante complicado aislar la función de alimentación, porque la función de alimentación, si uno va al restaurante, cuando sale de allí no tiene que recoger lo sucio, ¿no? Se marcha y se acabó. Pero tampoco ha tenido que ir antes a comprarlo, ni a cocinarlo, ni a ordenarlo. Yo no sé cuánto tiempo le dedican ustedes, sobre todo a las mujeres, probablemente tienen la pauta que es más común, que es que el sábado es el día de más trabajo de toda la semana. Las mujeres de aquí tienen el sábado como el día de más trabajo de toda la semana, porque lo que no han hecho entre la semana lo hacen el sábado. Los hombres también, a lo mejor, no lo sé, se lo pregunto. Pero lo común es que el sábado sea el día de máximo trabajo, porque se acumula un poquito del trabajo para el mercado y un muchito del trabajo no para el mercado que se ha ido ahorrando, dejando de hacer durante el resto de la semana. Bueno, con producir la función de alimentación resulta que tenemos el tiempo de ir a comprar, el tiempo de tener limpio el sitio, de tener limpia la nevera, vaciar, tirar esos trozos de espinacas que están horrorosas, que ya están medio mohosas, clasificar todas las cosas, cocinar algo en avance para los próximos días, presentarlo. Fíjense la comparación entre la mesa del día de Navidad y la mesa de un triste martes del mes de julio. La mesa de un triste martes del mes de junio, de finales, ¿cómo puede ser? Pues en la melanina de la cocina directamente tiro de descongelador, dos minutos de micro y eso es toda la cocina. Ahora, el día de Navidad, que nos cuenten las estrellas que intentamos, como si no supiéramos en Euskadi lo que son las estrellas dadas en la cocina. ¿Quién va a confundir un plato de 0,0005 estrellas con un plato de 5 estrellas? Pues la calidad de vida. ¿Cuánto nos cuesta tener una buena alimentación? En tiempo. Ailand Munger, que es este especialista australiano magnífico, siempre dice que la alimentación es la mayor industria de Australia, en el sentido de que es la que emplea mayor número de trabajadores y mayor número de horas al año. Se dice, mal tenemos que valorar el trabajo de dar placer a nuestros sentidos y de mantenernos bien nutridos cuando no le damos una buena asignación al valor del tiempo dedicado a producir nuestra alimentación. Pero, ¿qué políticas de tiempos tendríamos que hacer para tener una alimentación razonable? Siempre nos están diciendo dieta mediterránea, mezclar no sé qué, comas o cuantos, pero no nos dicen nada del tiempo que lleva a cocinar. ¿Cuánto tiempo están después de estos ustedes a gastar en cocinar? ¿Y en presentar la mesa? ¿Cinco estrellas o media estrella? ¿En casa media estrella y así ahorramos para poder vender ese tiempo fuera y comprar de vez en cuando cinco estrellas en Arzac o en… ¿Cómo que les guste? ¿Cómo se llama este? Que a mí me encanta, este, este, Berasategui. A mí me gusta mucho Berasategui, muchísimo. Recuerdo como algo increíble alguna vez que estaba allá. ¿Cuántas horas lleva eso detrás? ¿Unos minutitos? Bueno, pues ya vamos a terminar, ¿no? Quiero decir que si no se incluye en análisis de tiempos, no creo que se pueda hacer ninguna buena política pública, ni en educación, ni en transporte, ni en tiempo, ni en sanidad, ni en seguridad, en nada de nada de nada. ¿Para ello qué hace falta? Pues análisis, análisis e investigación. Investigación muy abierta a debate y vamos a dar ejemplo, porque una cosa son las cifras que traemos y otra cosa el debate. Así que está abierto el debate y tú lo moderas y lo provocas. ¿Vale? Bueno, pues si es por provocar, una cosa que me preocupa, o, en fin, estas diferencias de género y todo lo que vamos hablando aquí, cuando tú, bueno, nos sugieres o propones o nos enfrentas a una posibilidad de tener que plantearnos si vamos a decidir, que decido cuándo se termina mi tiempo, ¿esta decisión nos va a afectar mucho más a las mujeres? ¿Los hombres van a pasar de ese tiempo sin tener que tomar esta decisión? ¿O tenemos alguna posibilidad de resolver esto de alguna otra manera? No, es que me has hecho tres preguntas distintas. Una, si nos afectan distinto y más o menos a las mujeres. Segunda, si vamos a tener posibilidad de actuar. Y la tercera ya no me acuerdo cuán era, pero vamos, empezando por la primera, nos afecta muchísimo más a las mujeres que a los hombres. Igual que el tema de la entrada en el tiempo nos afectaba muchísimo más a las mujeres, porque, a fin de cuentas, la natalidad nos afecta a nosotras más, la salida del tiempo también nos afecta mucho más a las mujeres y nos afecta desde siempre. A mí me gusta mucho recordar a Antígona en casos como estos. ¿Recuerdan quién era Antígona? El mito griego que Antígona se hace cargo de su hermano que está condenado a que no le entierren, a que no le hagan honras fúnebres por la ley de su ciudad. Y ella considera que son más fuertes los deberes familiares que los deberes políticos. Y entonces, ella va a la muerte por honrar a su hermano que ha muerto. En cierto modo, todas seguimos siendo Antígona porque nosotras nos hacemos cargo de la honra de la muerte, tanto en la pre-muerte como en la muerte y en la pos-muerte. Además, como antes les comentaba, nosotras llegamos en condiciones distintas que los hombres a la muerte y somos nosotras quienes acompañamos a los varones en su pre-muerte, en los años previos a la muerte. Por tanto, todo lo que tiene que ver con las decisiones sobre el tiempo, que a fin de cuentas el tiempo es la vida, nos afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Las mujeres tenemos la llave principal del principio de la vida, pero también tenemos la responsabilidad, no la llave, no la llave, pero sí la responsabilidad del momento final. Así que las decisiones que se tomen en relación con el tiempo del final nos afectan más a las mujeres que a los hombres. Que los hombres van a pasar más que las mujeres. No visualmente, o sea, visiblemente los hombres van a ser quienes llevarán la iniciativa porque eso es común en cualquier campo. También lo será en este, pero afectará más a las mujeres y las mujeres estarán más en la trascienda. Las encuestas sobre este tema están muy parecidas. Las actitudes de hombres y de mujeres no es tanto el género cuanto la clase social, la edad y el nivel de estudios. Cuanto más alto el nivel de estudios, cuanto más alta la clase social y cuanto más joven, más a favor de que sea el individuo quien tenga la llave del tiempo para la despedida. Están, en cambio, asociadas negativamente con voto en el aspecto de izquierda-derecha y con práctica religiosa. A mayor práctica religiosa, menos actitud favorable a la disponibilidad de las llaves del tiempo, tanto en el principio como en el final de la vida. Y los votos de izquierda están más orientados al control individual de las llaves del tiempo. Y los votos de izquierda-derecha son los votos de izquierda-derecha. Pero es que si aquí se va a alguna salida, ¿hay elementos que garaje más o menos que empujan hacia el optimismo en el sentido de que se va progresando aunque sea lentamente hacia una salida más igualitaria o no? ¿Qué tal es tu impresión? Pues mi impresión es positiva, a pesar de todo. Yo cargo las tintas sobre todo para resaltar que la historia la hacemos nosotros y que no está escrita en ningún sitio. O sea, lo que nosotros vamos a ser depende fundamentalmente de lo que nosotros queramos ser. Y si no nos atribuemos a saber qué es lo que queremos ser, entonces sí serán otras fuerzas las que lleven la evolución social en un sentido o en otro. Pero yo creo que, a pesar de todo, la evolución está siendo positiva. Lo que no es, es utópicamente... En fin, tiene sombras, pero yo creo que las luces son mayores que las sombras. El reparto del tiempo es ahora mucho más igualitario para mujeres y hombres y también para clases sociales de lo que lo ha sido en otros momentos de la historia. Y además, aunque el propio éxito en la lucha por el tiempo haya traído consigo algunos fracasos y algunos costes, la batalla en general va por buen camino. O sea, que ahora tengamos más vida en su conjunto es muy positivo yo. Soy muy optimista. Lo que no es, es todo positivo. Y lo que no debemos es de pensar que unas políticas concretas solo tienen beneficios cuando también tienen costes. Porque si no visibilizamos los costes nunca seremos capaces de minimizarlos. Entonces, primero visibilizar, después minimizar. Por eso quizá yo insisto bastante en los costes. Sí, una pregunta a uno de la cuestión. Cuando hablamos de tiempo y le ponemos como un objetivo o hablamos de una presentación de los amigos que han dejado siempre el concepto de tiempo libre. Pero la pregunta es si realmente el tiempo libre existe. Pues hay una enorme desigualdad social sobre qué es el tiempo libre y si el tiempo libre existe. Casi siempre el tiempo libre se define en realidad digamos matemáticamente por el tiempo que no está ocupado por otras actividades. Ahora, entre el tiempo libre simplemente porque no está lleno de otras actividades más o menos compulsivas e inevitables. Y el tiempo libre como un tiempo en el que el sujeto toma realmente las riendas y es un tiempo para sí y no un tiempo para otros ahí ya sería más complicado. Por ejemplo, yo estoy muy crítica respecto a los análisis que se están haciendo de la casilla tiempo libre y tiempo para las relaciones sociales sobre todo en el tema de género. Tiempo libre es el tiempo para el aburrimiento en que uno sencillamente no puede hacer aquello que quisiera hacer. El parado tiene mucho tiempo libre o el parado está desesperado porque no está ocupando su tiempo con el empleo que querría ocuparlo. ¿Eso es un tiempo libre? Tiempo libre es el tiempo que tenemos para ir al cine que es el tiempo libre y en concreto hay muchas actividades que son muy no ambiguas sino que son polivalentes son muchas cosas al mismo tiempo son actividades muy complejas y dependiendo de un observador son una cosa o son otra. En el caso sobre todo de las mujeres y sobre todo de las mujeres que no tienen empleo la delimitación de que es el tiempo libre es casi imposible es una cosa muy biológica y depende del punto de vista del observador. El entrevistado contesta a lo que le preguntamos nunca le dice al entrevistador oiga usted pregúnteme bien no lo que hace es contestar al cuestionario y si lo que le preguntas es una cosa generalmente el entrevistado se ajusta a lo que le preguntas por tanto siempre está primando la perspectiva del observador sobre la perspectiva del observado que es cortés y no nos manda a algún sitio diciendo usted pregúnteme lo que yo quiero que me pregunte lo único que hace es contestarnos aquello que nos interesa a nosotros no lo que le interesa a él y por ejemplo aparece como que hay mucho tiempo para las relaciones sociales de las mujeres los domingos gran parte de ese tiempo no es realmente tiempo para la relación social es tiempo para hacerse cargo de los cuidados que no se han podido hacer durante la semana por ejemplo las visitas a suegros primos tíos todo lo que queramos decir que estén en una situación mala imaginemos por ejemplo yo que sé que están en la cárcel porque yo que sé porque han asesinado a un cajero en un banco quien lo va a visitar el domingo aparece como tiempo libre dedicado a las relaciones sociales hombre si se mira desde otra perspectiva probablemente es tiempo durísimo dedicado a las obligaciones de relación en el grupo familiar lo mismo pasa pues con cuidado de niños cuidado de otras personas una vez iba en el metro y había una chica joven que le contaba a otra y dice y el domingo pues mira los domingos tengo que ir a comer a casa de mis suegros y dice es mortal entonces lo definí con esa palabra es mortal y a mí me gustó es mortal porque lo dijo así con esta carencia es mortal yo tenía la costumbre en mi casa de los domingos comer en casa de mi madre y entonces me imaginé inmediatamente a nueras y yernos diciendo es mortal y algunos de los hijos diciendo es mortal y ahora que empiezo todavía no pero me falta poco tiempo para empezar a poder ofrecer que mis hijos vengan a la casa me suena la cantinela es mortal cuando estás haciendo eso estás depende de la perspectiva con la que lo mires ¿no? para empezar a la pregunta como tú ha dicho el tema de la densificación es una superposición de tareas y se lo agrava en el tránsito laboral en el trabajo en el mercado eso se puede pasar en la gente en el trabajo en el mercado es decir a todo lo que se hace ese tema que en el principio en el ámbito hablado es perjudicial perjudicial y yo creo que también es perjudicial en el otro ámbito se puede medir en sus experiencias que hay con los estudios que hay se puede medir con las encuestas de tiempo se puede hacer un análisis cuantitativo ese tema o bien es una limitación de las encuestas de su tiempo y hay que quedarlo para estudios cuantitativos en parte se puede medir nosotros hemos hecho encuestas en las que se preguntaba por la segunda la tercera y la cuarta actividad superpuesta y además en una encuesta se puede preguntar cualquier cosa por ejemplo se puede hacer unos indicadores sobre si usted tiene la sensación de que tiene que acumular muchas tareas y desempeñar muchas tareas al mismo tipo lo hemos hecho y están los resultados accesibles o sea que se puede perfectamente ahora también es un terreno en el que puede avanzarse mucho con trabajo cualitativo con análisis cualitativos entonces como sabe el análisis cualitativo no les gusta nada a los periodistas o sea cada vez que viene un periodista y te dice resúmeme usted que ha contado en esa conferencia pues si has estado tratando de hacer finura de conceptos quedas fatal ante la prensa porque lo que quiere es que le digas 27% que en otro sitio es el 80% entonces entre 27 y 80 es que es una gloria porque todo el mundo comprende que 27 es mucho menos que 80 ahora en el análisis cualitativo que es una cosa de finura y de matices y de percepción a veces no hay más remedio que empezar con el cualitativo ahora antes o después conviene tener algo cuantitativo lo cuantitativo es la esencia de lo cualitativo no hay un buen cuantitativo que haya tenido antes mucho 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 de cualitativo ahora cuando ya se ha logrado un cierto consenso de qué es lo que hay que preguntar cómo preguntar qué significa el resultado final porque lo importante no es decir 27 lo importante es saber si al final nos da 27 qué quiere decir 27 yo creo que que lo cuantitativo y lo cualitativo deben de ir juntos ahora quizá no las mismas herramientas no las mismas instituciones y en ese sentido si hay aquí alguien que quiera hacer por ejemplo tesis doctorales creo que es perfecta la colaboración entre instituciones como los institutos de estadística que producen espejos son los grandes fabricantes de espejos y un trabajo como el de una tesina o una tesis doctoral donde hay un solo un solo trabajador que está procesando y repite procesando y no va con la pisa de todos los días ni tiene que ofrecerle resultados a la prensa o al consejo de la institución que regula políticamente la institución y en fin acepta o no acepta entonces la colaboración entre los cualitativistas y los cuantitativistas es perfecta es necesaria y yo creo que salen ganando muchísimo unos y otros unos y otros no creo que pueda haber buena investigación cuantitativa que no pase por filtros cualitativos constantemente y tampoco creo que el cualitativista hombre siempre puede haber una especialización y alguien que dice yo solo hago cualitativo pero desde luego en mi caso me gusta pasar como algo adiana épocas de cualitativa y épocas de cuantitativa si al final no le pongo una cifra me siento a gusto sobre todo porque para comparar la evolución necesitas ponerle testigos y saber si va subiendo o bajando y eso solo lo consigues con el cuantitativo o casi solo a mi me da la sensación de que el asunto que está en ahorrar tiempo en ahorrar tiempo o en encontrar tiempo de fuera yo estoy totalmente de acuerdo por ejemplo en la distribución de trabajo en grandes empresas y en la distribución de trabajo doméstica y hay mucha brillante y siempre los universitarios y además lo veo bastante crudo para los estudiantes porque es donde mayores cuando a la de ser o que se va porque lo veo bastante crudo porque es que para los estudiantes entonces la historia es ahorrar tiempo y comprar y todo de fuera pues van a pagar y ahorrar tiempo para el crédito talmente 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 ese es el dilema ahorramos tiempo compramos tiempo hombre hay un tema que no debiéramos de olvidar que es la tecnología o sea la tecnología en algunos casos permite grandes ahorros de tiempo y calidad de vida en otros casos pienso por ejemplo en una máquina que instalase en un en un hospital que fuera lavando el culillo a los críos recién nacidos les pasásemos por una máquina sin una cinta transportadora y fuese la esponja pues probablemente la calidad del cuidado se vería muy perjudicada por el ahorro de tiempo ganado gracias a la velocidad de la cinta transportadora en la atención de personas muchas veces no se pueden ahorrar tiempo porque la propia calidad del cuidado va con el alto consumo de tiempo muy buenas cosas se puede hacer en otras no y es toda una decisión vital lo que prefiere pues todo quería comentar que también se han hablado aquí por ejemplo el tema del cuidado el reparto del bajo mes pero el tema que aún ha sido la posibilidad la posibilidad que eso tiene el desarrollo de los servicios sociales y el desarrollo de nuestra bienestar para que los especialistas se nos garantizan que en su tiempo pueda ser más fácil porque creo que es un tema tan importante si se puede hablar con el tema de los servicios ¿cómo es un tema el tema del estado de los servicios sociales hoy en día cómo se está desestabilizando todos los estados de los servicios cómo se está haciendo el cambio hay un precio decisivo y la otra alternativa es el reparto o sea la redistribución de la carga por ejemplo en el tema fiscal ha calado bastante la idea de que hacienda somos todos o de que hay que repartir entre todos el pago de los servicios comunes y uno paga más impuestos que otro en función de lo que tiene etcétera eso ya está medio aceptado ningún político de ningún partido se atreve hoy radicalmente a negar las políticas redistributivas vía fiscal en los servicios se produce un poquito de esa misma redistribución de las cargas del tiempo teniendo en cuenta que la población está como bien sabe además Cristina García que está por allí detrás tiene unos índices de carga de trabajo global que es la suma del remunerado más el menor remunerado muy desiguales habría que pensar en políticas redistributivas que no fueran solamente monetarias sino de redistribución de recursos monetarizados cuanto de redistribución de recursos no monetarizados los servicios sociales son una forma de contribuir a la redistribución de la carga de las demandas de las demandas de tiempo pero es muy caro es increíblemente caro porque por ejemplo un discapacitado que esté 20 años en esa situación calcule las horas de cuidados que necesita porque es que ni siquiera es un cuidador hay algunos que necesitan dos cuidadores por ejemplo en el estudio de Victus que acabamos de hacer aparece clarísimo hay un cuidador que como promedio le dedica casi el 90% del tiempo total de cuidado pero por la mañana y por la noche no puede hacer él solo su tarea y entonces depende de que venga un vecino o un familiar para que le ayude por ejemplo al transporte desde la cama a la silla de ruedas o para darle las vueltas para evitar el problema de las escalas que no lo pueden hacer en muchos casos el enfermo a lo mejor tiene 85 años y la cuidadora tiene 82 y la cuidadora no tiene fuerzas para darle vuelta o sea que los programas de consumo de tiempo en muchos casos no los puede atender una persona aunque le dedique las 24 horas del día consume más los servicios sociales son una manera de contribuir a paliar la desigualdad en la distribución de la carga sobre todo de la no remunerada pero los países que más avanzaron en las propuestas de servicios sociales por supuesto están a años luz de nosotros tienen muchísima más disponibilidad de servicios que son los países escandinavos incluso allí es muy muy deficiente el reparto de la carga y por otra parte por ejemplo ha sido muy muy interesante el partido socialista el español en las últimas elecciones empezaba casi los mítines diciendo y no vamos a subir los impuestos porque todas las encuestas de opinión dicen que el ciudadano medio no quiere pagar los impuestos de los que ya paga si incluso los partidos socialistas europeos se proponen no aumentar la presión fiscal eso significa que la posibilidad de creación efectiva de nuevos servicios públicos sin más dinero no se puede hacer una vez que supongamos que han alcanzado el nivel de eficacia en la gestión de los recursos que tienen si la demanda para consumir tiempo sobre todo sobrevenida por los discapacitados de edad avanzada va a seguir creciendo mucho en los próximos años y el dinero recogido fiscalmente no va a aumentar y ya se ha alcanzado el nivel de eficacia que otras vías nos quedan pues nos va a quedar la vía de la redistribución y de la disminución de costes por la importación de mano de obra muy mal pagada ¿otras medidas? sí, por supuesto por supuesto por supuesto programas de conversión del patrimonio en renta ¿todavía no se va a ser una... o sea, es un un unus para más en un sistema que solo va a ser a lo que puede estimarse su defensa su dependencia mediante la venda de los inmuebles totalmente pero el 84% de las familias españolas son propietarias de su vivienda entonces es el único activo hay únicamente dos grandes bolsas que no han sido exploradas suficientemente que yo creo que seremos mucho más eficaces en la gestión la primera es esa o sea es la conversión de los patrimonios en renta pero para eso hay que trabajarse mucho porque no es tan fácil los ancianos no quieren moverse de donde viven temen perder en impuestos muchísimo etcétera además eso va a chocar contra la idea que la tenemos metida dentro muchísimo de la distribución igualitaria de la herencia y que una generación tiene derecho a heredar el patrimonio del anterior son dos cosas que van a desaparecer ni heredaremos ni lo que heredaremos lo heredaremos por igual se lo quedará el que cuide y luego la otra gran ursa que existe es la de la población que está en magníficos en magnífica situación de salud que es mucha pero que ya está jubilada sobre todo los varones porque las mujeres muchas de ellas están a tiempo completo haciéndose cargo de la carga de sus hijas o de sus esposos o de sus padres pero entre los varones hay un potencial muy fuerte hay millones de hombres que no por hábito cultural porque no fueron educados para ello piensan que no necesitan corresponsabilizarse de la atención de los grandes consumidores y aunque está cambiando un poquito está cambiando poco a poco bueno son gente que tiene sus ingresos regulares cubiertos por las pensiones que está en buena salud y simplemente no ha encontrado una vía fomentada de expresión de su generosidad para contribuir más a las cargas colectivas bueno con los problemas que están por resolver creo que es un buen momento para cerrar este en fin este curso que cada vez está más apuntando a problemas y poco me parece a soluciones ¿no? el año que viene se os reta me parece otra vez para que volváis aquí y hagáis muchas propuestas de futuro de reparto de tiempo de reparto de recursos y a ver si encontramos una solución que nos permita seguir viviendo con buena calidad de vida y sin tener que decidir porque alguien ha decidido por nosotras que tenemos que cortar la vida antes de lo que hiciéramos cuando Ibilí es que arricasco está abierta gracias aplausos